Todo se abondona, sin razones ni contigo Aún sigo sin entender lo que tú hiciste conmigo Y el corte, se sintió bien fuerte Que el destino haga de ti lo que tú te mereces Lo que tú te mereces, un día te va a llegar El maltrato tiene consecuencias Gracias